Un campeonato de Cachao para ganar un Audi, si para ganar. Audi con golf? Audi con golf? Sí. Así no es. Que bien vamos a Cachao para ganar. Mientras tanto Cachao está adentro para organizar Carefta Games 2017, nuestra clave ha brindado de dos ediciones de Road to Carefta 2017. Amén, señor Maduro. Este es un placer inmenso para presentarme de dos ediciones aquí, cual está parte de la totalidad cuando llegue a April 2017. En la edición aquí, algún atleta te va a reflexionar arriba con la prestación allá en la Garneta de 2016. Nuestro canal fue en la casa, fue en el ambiente de atletismo y vinieron aquí a la Blue Bay de ambiente de golf para relajar y compartir cubo. Vamos a comenzar a tomar lugar aquí de dos ediciones de Road to Carefta 2017. o la Cachao con echar a la Echaza es muy Labs, ¡Ah! Estoy muy espantoso, porque estoy en el top 5 con Jamaica, con Bahamas y yo salí de 4 pero aunque me sentí que mi mes, me hacía una buena prestación, me ha dado una buena prestación y estoy muy contento, ¿sabes? Pues no voy más bien, no voy más bien, no voy a pensar, me quedo nervioso, ¿sabes? Pero todo, todo es bueno, pero voy a probar, voy a probar un poco malo, un poco bueno todo es bueno para probar pero en el hotel, me sentí muy bien, libre, tengo que tener un teléfono, mi papá, mi amigo, pero cuando llegamos a la pista, no tengo que tener gente con bonanza competir con esto, esto es otro, pero en Curaçao era chiquito. De Curaçao, en el triple jump por under 20, Crescona Juliana, ella viene con una impresión de 11.89. En Curaça 2006, me dio dos caras, entonces compro con mi primer, me tengo el hobby más mío, entonces me salí en el top 5, entonces me salí en el top 10, entonces me salí en el top 10. Es de dos caras, me voy más preparado, me tengo más experiencia, mientras que me salí en el top 10, me salí en el top 10, me salí en el top 10. con fuerza, con más duro que tengo para atrás, para seguir con la carrera de Carrifta. Carrifta en el 2016 fue un adelanto muy grande de mi carrera de atletismo. Me estaba el número uno de los rivales, pero también era un gran atleta, muy buen también. Después me quedé en el cuarto, pero también me quedé muy buen éxito. Por eso me hacibido mi personal bestia, y todavía me estaba luchando para ir más adelante. En el 2015 iba a participar en los 100 kits, pero en el 2016 me quedé más de comida de Botapur, de Bico, etc. Así que me quedé muy bien. Tengo varios eventos más allá para mí, pero sí, un problema más allá de 7, sí. Un chef de misión tiene una responsabilidad multifacética. Está muy bien, porque tiene reglas tanto para mí que nos viaja y llega aquí y aquí no es. Entonces, ese es lo más importante para hacer una buena impresión en nuestro país. ¿Verdad? Tengo una responsabilidad. ¿Cuántos años acaban con esta carrera? Tengo cuatro viajes como un chef de misión. En primer lugar, se va a participar en el 2021 en Jamaica. Quizás pensando que no está más allá de la altura, esta carrera tiene que tener un lugar para mí que viaja bien al sitio, y, naturalmente, la carrera tiene que tener un lugar para nosotros en el país. Cuéntanos algo de esa carrera. Es una primera cosa para que se va a participar en el país. Es una posibilidad de que los atletas sean a cada país como llegan a cada país. Y, por supuesto, hay una carrera más grande para que viajes para que se va a llegar a un lugar que se va a participar en el lugar. Tengo que confrontar un reto sumamente importante, interesante a mi opinión, grande, desafiante, que está organizado en el 2017. Fue una buena persona como un chef de misión. ¿Cómo te miras aquí? Esta, es una cosa por ejemplo. A nuestra clave es nuestro clave. A nuestra va a ir. A nuestra Sevilla siempre the gente de acá, que nos estamos teniendo así para ir adelante. Nosotros tenemos a ir atrás. Ahora, cuando nos vamos yendo. Solo está arriba en el mapa. También nos tenemos que ir para el Corchal para ir adelante. Entonces, tenemos un atleta que hace un reto de béisbol, y el coramiento. No podemos tener una gran competencia aquí en el corso. No podemos pensar más. Tenemos que pensar más que nosotros podemos. Segur, segur. Pasamos de un año en la vista. Si, el corso está pequeño. No podemos lograr ciertas cosas, pero... Me gusta que el país nos llegue a un poco más allá. Doro, no importa que cualquier país nos participa. Cada país nos participa en un poco más grande. No podemos mencionar un poco más allá de Jamaica, Barbados y Bahamas. ¡Top! Hace cuatro años tengo que participar en el Olimpico 2020. Me dice que el corso está tomando el Carefta Games. Es algo muy grande. Esta es una pequeña Olimpíada para el país de los Caribe. ¿Puedes seguir con el progreso? ¿Puedes seguir adelante? Carefta no da ni un tío que juega. El Carefta es muy duro. Tengo que tener un poco duro para ver si llega. Tengo que comparar con el mundo de otro país. Está precisamente una Olimpíada, pero muy pequeño. ¡Gracias! 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 Begust your twoiversáticos en una lín comedian . ¡Gracias! ¡IVIS VARONA MORETE! Especialista que tehamos en esta temporada de go kidding! Este deporte de gozo nos sirve para mejor concentración, fortificación, fuerza, concentración y relajamiento. Para los atletas no podemos, no tenemos emoción, sino de tristeza o de alegría, de gozo o quizás emoción y el coraje que tenemos para lograr. Este mes nos va a ganar reflexionar junto al cubo a votar en el cinturado que un atleta está sintiendo en el momento que está participando en un evento grande. En la próxima edición, nos va a ganar un mirar con un atleta en el día pasado, el corzón y la temporada de la antigüedad de presta. Nosotros humanos, quizás vosotros no acordes, nos llega a conquistar la medalla de buen nivel de carefta. En la próxima edición, netamente, es la que nos lo va a tratar. Y después de su culpa, amigos Guillermo Duro y junto con un joven y aquí creciendo para un gran atleta, no sé si te presenta más de Carifta 2017. ¡Eres pues! Nuestra clapa brindable de dos programas para encerrar. ¡What the f***! ¡Hey! ¿Pues a cantar a los cubales de golf aquí abajo? ¡Holy moly! ¡Dat is echt heel de verdad! ¡Ja! ¡Bang!